En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Aleluya Aleluya Pósate mi hermano Pósate mi hermano Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Póngase en mi lámpara, Señor 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 Señor, Señor Que yo quiero servirte con amor Póngase en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvador Salmaste en mi alma perdida Por eso te alabo Porque el corazón Salmaste en mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Ponga aceite en mi lámpara, Señor Ponga aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara, Señor Ponga aceite en mi lámpara, Señor Ponga aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Ponga aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salmaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salmaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Y nos fuimos viajando Para el cielo Para el cielo Y nos fuimos viajando Gracias.